En esta parte de restauración vamos a restaurar los plásticos y el salpicadero del coche. Vais a ver el cambio, la transformación tan impresionante que vamos a hacer. ¿Os acordáis de este salpicadero? De color azul, feo, un poco viejo, bueno. Lo primero que le di fue una mano de imprimación para plástico, primera mano de pintura, ahí estaba secando. Y bueno, el cambio ya se está viendo que va a ser brutal, pero ahora cuando seque, bueno, seque sin palabras, se queda que parece nuevo. Lo siguiente fue el plástico del maletero, donde van las luces traseras. Se dio con un poco de lija, se pintaron las tapaderas de las luces donde se cambia la bombilla. Tras lijarlo se dio imprimación de plástico, varias manos de pintura y bueno, resultado genial. Parece sacado de la casa, así que no hay palabras. Seguimos con las pastas laterales del maletero, que estaba bastante mal. Podéis ver al lijar que se deshacía el propio plástico. A la tapadera esa se le puso la junta nueva para que no hiciera luego ruido. Y bueno, hubo que darle muchas manos con muy poquita cantidad para que fuera cogiendo bien la pintura y no se siga deshaciendo. Me parece que fueron nueve manos o diez manos lo que se le dio de pintura. Luego se montó, ya podéis ver el cambio y aquí podéis ver el resultado final. Impresionante. La pintura y el tacto podría dar el pego perfectamente como si fuera original. Los soportes de los altavoces traseros eran la parte que proyectaban. Nada más tocarlo se te deshacía la misma mano. Ahí podéis ver con la uña que le tocaba y se quedaba la marca. Probé con varias pinturas y al final eché pintura para choques. No se ha quedado tan bien como el resto, pero más o menos se quedó aceptable. Una vez colocado, es verdad que se nota regular, pero está bastante bien. Si veis la diferencia con la otra pintura, esta es la pieza que va debajo del volante cerrándolo todo. Y bueno, esta quedó genial. Aquí podéis ver la diferencia de unas piezas a otras. Esos son los travesaños del maletero y estaba muy muy mal. Pero encontrar piezas para este coche era bastante delicado, además eran carísimas y la pinté así y más o menos se quedó bien. Es verdad que se ha quedado algunas muescas, pero te tienes que fijar mucho para ver la diferencia. De todas formas, podéis ver la diferencia entre unas piezas ya restauradas y las otras que son como venían. Cuando traje el coche, es que no hay color. Las salidas de aire estaban bien, pero como el coche va ahora de negro y eran azules, las cosas que pintan también. Con un poquito de imprimación de plástico y pintura y listo. Estas son las barras donde luego encajarán los tapizados traseros. Como veis, se ha restaurado todo, tanto por fuera como por dentro, lo que se ve y lo que no se ve. Si se hace bien, se hace bien. Se puede montar cualquier parte del coche que lo que habrá debajo estará perfectamente restaurado. O lo mejor que se ha sabido. Aquí ya pintada, luego también la barra de la guantera. El otro, otra salida de aire. También se aprovechó para pintar, engrasar y colocar la cerradura. Aquí las tapaderas de los altavoces que van debajo del volante. La consola central, también pintada, restaurada en la otra tapadera del otro altavoz. Donde se coloca el altavoz del pasajero, lleva su propio soporte. Más parte de la consola central. La guantera ya pintada y colocada. Se puede ver el cambio, con tan solo unos pocos de euros, el cambio que ha pegado el coche. De parecer un coche viejo, quemado del sol. Se ve y es que parece nuevo. Se ha quedado, es que no tengo palabras. Creo que es una de esas partes de la restauración, que con mejor sabor de boca te va. En la segunda parte del vídeo, se puede ver como se restauró el cuadro. Primero se desmontó, completo. Se puso los kilómetros a cero, que fue bastante fácil. Llevo una pestañita, se levanta y se va poniendo. Luego las luces estaban casi todas fundidas, se le pusieron nuevas. Aquí podéis ver el cuadro interior desarmado. Aunque intenté revisarlo completo, como no soy un experto, cometí el fallo de no revisar la resistencia de la presión de aceite. Lleva como un pequeño hilito, no sé si se descubre o de qué material es. Y este estaba partido. Entonces la solución que haré más adelante sería cambiar el cuadro. Pero con lo que vale un cuadro de estos, exceptando perfectamente todo lo demás, se le pondría un reloj. Ya veréis el vídeo de cuando se pone el reloj. Pero bueno, eso ya mucho más adelante. Ya lo veremos. Ya estaba todo desarmado y el siguiente paso era montarlo. Se limpió todo bien con alcohol especial para componentes eléctricos. Aquí ya se ven los relojes con todos sus componentes, las bombillas puestas, todo en su soporte. Luego se colocó el cristal protector que lleva. Y ya estaba listo para colocarlo en el coche. Aquí ya colocado en el coche, el plástico que va alrededor. Donde van los mandos de luces y de los limpias parabrisas. No se pintó, ya que estaba bastante bien. Aquí ya todo montado, podéis ver el cambio brutal de cuando traje el coche. Las ruedas, tanto de las luces como de los limpias parabrisas. Y la pestaña que lleva dentro para enganchar. Estaba partida, iban locas. Así que tuve que pedir las dos a Japón. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Tanto grabar este vídeo como cuando realice la restauración. Se puede decir que ha sido uno de los momentos más gratificantes que he tenido con el coche. Espero que os haya gustado el vídeo y dentro de poco seguiremos con el siguiente. Gracias por verlo. Adiós. 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 Adiós.